¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están, chicos? En esta noche calurosa. Aquí, al menos aquí en Tampico, ¿no? ¡Háblale! ¡Háblale, mijo! Hola, amigos, ¿cómo están? Como que se queda así de... ¿Ah? Como el gatito, ¿no? ¿Cómo estás? El gatito no es pendejo. Hola, mis queridos amigos. Estamos en un nuevo episodio con mi amigo Kaz, su amigo Yañín. ¿Su amigo Añañín? ¿Nyañín? Así me pones. Sí, 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 pero dijiste, mi amigo Añañín. ¿Cómo están, queridos? ¿Cómo estás, querido amigo? La verdad es que estoy contento. Me siento al cienón yo. ¿Al cien? ¿Al cienón? Me siento al cienón, sí. ¿Por qué? ¿Hoy descansaste? ¿No tuviste guardia? Hoy descansé. No, no, no hice guardia en la chamba. Mi amigo es guardia de seguridad. Sí. Fíjate que yo no entiendo eso de las vacantes de guardias que les ponen así de que... Pero que sea 24 por 7 de horas. ¿Y o qué? No, su puta madre. ¿Qué es eso de...? Bueno, no, es un ejemplo de lo que di. No sé si eso exista. O que sea 16 por 16. Yo, puta, ni que fuera camioneta. ¿Cómo? Yo no le entiendo. ¿Qué es eso? 24 por 17 quiere decir que trabajas 24. Ok, ok. ¿Me explico? No. Pero bueno. O sea, por ejemplo, si entras de... trabajas de 8 a 8. Llegas a las 8 de... sales a las 8 de la noche. A las 8 y media vuelves a trabajar. Una mamada. Sí. Sí, sí, sí. Los trabajos aquí en México son... El tema es... Mal pagados. Trabajos. Son mal pagados. Mal pagados. Y justo por eso decidimos ayudar. Bueno, en realidad yo me voy a quejar. Pero dentro de eso también voy a dar mis argumentos sobre esto, este trabajo. Pues, ¿cómo calificarías el trabajo de un mesero? ¿Cómo calificarías? Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo lo describirías más bien? Por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo. Este, un filmmaker como yo. Yo digamos que los filmmakers somos creativos, somos bondadosos. ¿Bondadosos? Bueno, yo así siento. Yo creo que los filmmakers, para empezar, son innecesarios. Porque ahora cualquiera puede grabar. Claro, claro. Cualquiera puede grabar con su iPhone. Y ya no nos necesitan. Y hasta a veces, a veces, graban mejor. Sí, 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 sí. Bueno, pero no. No, no, ya hablan en serio los filmmakers. Ah, espérame, espérame, espérame. Así se rompe la galleta, chingao. Pero, ¿por qué hablas así? Así como reportó para ustedes, Mario Hugo Hernández. No, ¿sabes a quién me recuerdo mucho? A Sergio Sepúlveda, se llamaba. Ah, ya, ya, ya. Es difícil de creer. ¿Por qué te cagas? Sergio, Sergio Sepúlveda, si estás viendo esto, nunca vas a estar aquí sentado. Al menos de mi parte no estás invitado. ¿Por qué? No, no es cierto. Quería ser polémico hoy. Quería empezar con polémica. Así, ¿no? Como que cualquier cosa, ser polémica. Pero, ¿por qué llegaste a ver? Difícil de creer, ¿no? Poquito. Realmente no era de ver Tele Jan. ¿Tú? Eh, de ver TV Azteca, de ver Televisa. Ah, ok, ok. Yo era más de ver Cartoon Network. A esa época, porque en realidad... Fue un video. Sí, sí, sí. Yo era más de hora de aventura, de un show más. No, todavía ni existía una aventura cuando salía. Bueno, yo era de ver las chicas superpoderosas. Ah, bueno. ¿Eras gay? No. Oh. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. Ah, sigue, perdón. Porque anoche te la mamé. Esto no me hace gay. Dormir contigo de cucharita y empiernado no me hace gay. Pero. Morderte no me hace gay. Pero. Voy a cortar esto, no te preocupes. No, no, no. No hay pedo. Pero, ver las chicas... ¿O cómo se dice en España? ¿A las chicas? ¿Cómo se les dice en España? Ajá, no, no. Las chicas superpoderosas. ¿Cómo le llaman? Ah, ya, ya, ya. Las... Este... Supernenas. Ver las supernenas te hace gay. No, no, no. Yo siento que no. No, no, no. Porque a mí me siguen gustando las mujeres. De ahí viene tu feti... Las mujeres mayores de edad, obviamente. Las mujeres legales, pero sobre todo de 23 para arriba. De 23 para arriba. De hecho, sí me habías dicho, ¿no? De que... Esa es mi... Creo que estás en tu edad donde ya prefieres la edad. No, fíjate desde... ¿Es algo para ti en realidad? Sí. Sí, por mi experiencia, sí. Sí, porque yo creo que la edad sí tiene un significado. Pero ¿por qué 23? Claro, puede. ¿Por qué 23? Y si tiene 22 y es como tú piensas. No, 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 no. Es que yo ya sabes que en ese tema ya... Espero un año. En ese tema ya me volví más cerrado. O sea, yo siento que... Como en todos, güey. Ya te lo había dicho. Ay, ay, ay. Hola, Maxi. Como en todo, güey. Hola, Maxi. A ver, dilo. Oh, yo. Hola, Maxi. ¿A quién le sale mejor? Yo primero. Hola, Maxi. Oh, yo. Oh, yo. Hola, Maxi. Yo siento que yo. Yo siento que yo. O sea, tengo más talento que tú en este aspecto también de la imitación. Bueno, según tú también en el básquet, en el fútbol. En el básquet. Pero bueno, no estamos... Amigo, te he roto el culo dos veces en básquetbol. Las dos veces que hemos jugado. ¿Este año ya jugamos? No, güey. Tenemos que jugar antes de que se acabe el año. Sí, sí, sí. Bueno, la historia es la siguiente. Hace tres años... Tres años. Compramos, decidimos comprar un balón de básquetbol para ir a jugar. Hacer deporte porque no estábamos haciendo ni verga. Para hacer actividad física y sobre todo para pasar tiempo de calidad como amigos. Según. Entonces, este, compramos el balón... Porque terminamos peleando. Compramos el balón de básquetbol en el 2021 o 22. 21. 22, 22. 22. Sí, 22. 23, 24, 21. 21. Entonces, este, lo compramos y jugamos una vez. Febrero del 2021. No, no, no. Febrero del 2021. Febrero del 2021, amigo, ni siquiera no hacía. Sí, febrero del 2022. Del 2022, ajá. En... En enero, diría yo. O sea, que tenemos hasta febrero. Y me enfermé de COVID y no volvimos a jugar en todo el 2022. Luego, en 2023, jugamos otra vez. Pero, no les has dicho. Tú dijiste, es un comentario. ¿Qué? ¿Te imaginas que solamente compramos el balón y juguemos una vez? Ah, sí, cierto. Se hizo canon después de un año. Sí, sí, sí. En el Dodillán, en el 2023, jugamos otra vez y no hemos vuelto a jugar este 2024. O sea, jugamos una vez al año básquetbol. Básicamente. Me hizo gastar dinero porque cuando dije compramos, en realidad me refería a que yo compré. Yo lo compré y todo. Y ahí está el balón. Incluso ni siquiera sé dónde está ahora que lo recuerdo. No, está allá abajo. Ya lo vi en tu... Aquí en el estudio. Ok, ok, ok. Ya lo vi, ya lo vi. Que por cierto, Ñañel, andamos estrenando foro. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo ven ustedes, chicos, el nuevo fondo? Y de hecho, viéndolo bien. O sea, sí se llega a ver la luz morada. Sí, 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 claro. Pensé que no se iba a ver porque hay mucha luz del estudio. Pero se ve, y se ve muy bien, ¿eh, amigos? Se ve muy bien. Creo que ya lo subiste en tus historias. ¿Lo van a poder ver? Sí. Ya para ese punto ya lo subí. O no. No sé. Se ve bien. No, no, no. En verdad, de las pocas cosas que ha hecho bien mi amigo. Que hice bien. O sea, pagar. Sí, al final de cuentas, este, voy a mostrar una, un video o una imagen aquí para los que están en YouTube de cómo fue el resultado, de cómo lo pinté yo. Y ahora voy a mostrar otro. Bueno, ya lo están viendo, ¿no? De cómo quedó cuando le pagué a alguien para que lo hiciera. ¿Crees que ahí aplica el que el con dinero baila el perro? No, yo creo que ahí aplica el no todos somos buenos para ciertas cosas. Aparte que nunca había pintado algo. Aplica un poco. Que mi papá dice que eso es básico. Que pintar. Que eso cualquiera lo podría hacer. Sí. Pero mira, se equivocó. Pues tu papá. Mi papá dice. Hizo un pinche perdedor. Mi papá dijo, tuve un hijo. Mi papá escucha el podcast, ¿eh? Ya no te va a recibir bien. ¿Por qué? Solamente estoy diciendo lo que tu papá piensa. No, mi papá no piensa que él es un... Tú dijiste que él es un perdedor. No. Que tu papá hizo un perdedor. Ah, hizo un perdedor. Ah, sí. De hecho, a veces sí dice así de que... ¿Cómo tengo un hijo tan pendejo, güey? Pero le hace así de... A la vida. Tan pendejo, güey. Así como con ganas. Y con un vergazo extra. Sí, le digo, al menos yo no tengo un hijo pendejo. Le digo así como tú. Ah, ¿quién ganó al final, eh? ¿Quién ganó al final? Dímelo. Díganlo. Y que tu hijo salga con síndrome... Ah, no, 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 no. Ah, ahí sí mi papá gana. Sí, ahí sí mi papá gana. Que sea más verga tu hijo de síndrome de Down. Claro, no. Yo conozco... O ver, esto es en serio. Y tú dices así... Ay, pop, pop. Y te empiezas a... No, güey. Esto es en serio. No, no, no. No, no, sería... Las personas con algún tipo de espectro autista o personas con algún tipo de... Síndrome. Síndrome de síndrome son... No son tontas, eh. Tienen ese estigma las personas de que las personas con enfermedades mentales de repente son gente que no puede hacer cosas y es muchas veces lo contrario. Yo creo que más que nada eso lo hizo Televisa. Nos metía esa idea de que... Como de la marihuana. Bueno. De que metían las telenovelas o en este... ¿Cómo se llama? Mujer Carlos del Vía Real. De que los marihuanos que son así de que... Locos y que... Ah, y quedó como tu amigo, ¿no? Y quedó como mi ex amigo. Que le tenía miedo a los marihuanos y se volvió uno de ellos. Y se volvió uno. Uno de los mejores chistes que has dicho en el 2021. Sí, no voy a decir su nombre para no... Dilo de ese maldito bastardo que nada. No, pero... Les voy a decir... Les voy a dar una pista que ya con eso ya van a saber quién y se lo van a ir a decir, ¿no? ¿Sabes qué estoy diciendo de ti a tus espaldas? Lo vio. Así le van a ir a decir. No, se lo dice de... Estuvo aquí en el canal. Estuvo aquí en el canal. ¿Aquí? En el canal. Ah, en tu canal. Aquí también en mi cuarto estuvo. ¿En tu cuarto? Sí, también estuvo en mi cuarto. ¿No en el estudio? Bueno, en el estudio que diga en el foro 16. Estuvo también un tiempo. Él le tenía miedo a los marihuanos de niño. Que él cuente su historia, que haga su propio podcast y diga... Motivos por los que vas a dejar de hablar a Kazumi. Y quería que abusabas de él, ¿no? Que le pedías fotos. Y que empieza a llorar, ¿no? No lo quería decir, pero él me tocaba. Virria. De esos podcasts donde salen los clips en TikTok. Y que estaba así de que más adelante... Ponen las letras más adelante. Entonces, él abusaba de mí. Pero no diga que abusaba, pero de su confianza. ¿No? Pero que en el corte del clip decía... Es que él abusaba de mí. De mí. Porque luego le ponen un... Ah, para que ándale, ándale. La transición de sonido, ¿no? Para que le meta... No mames, ¿qué abusó? ¿En qué? No, pues la gente se va a ir con... Así le pasó a Alfonso Obregón, fíjate. Así le pasó a Alfonso Obregón. Que por cierto, ya salió. Le mandamos un saludo. Aquí lo estamos esperando. Aquí él sí está invitado. Él sí está cordialísimamente invitado. Pero no le preguntarías de esos temas, ¿verdad, Mario? Ah, no. Por supuesto que no, no, no. Pinche pocos huevos. No, no, no. Yo le preguntaría de cosas más interesantes como de su arte. O sea, lo que siempre ha hablado. No, porque él también escribe guiones. Él pinta. Yo le preguntaría... Señor Alfonso Obregón, voz de Shrek. ¿Cómo puedo ser tan vergas como usted? Así de que tiene novias de 23, 22, a su edad. ¿Qué? Y de que... Pero yo confío en él. Escribe. Yo estoy por... Obras de teatro. Pinta. A él no le van a decir te quiero aquí a las 8 en su trabajo. Él dice yo voy a la hora que yo pueda. Aló, dije yo quiero su vida. Yo quiero la vida de este güey. De este señor. Bueno, el hecho de que salga con personas muy jóvenes que él. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Se me hizo algo un poco... Un poco psicótico. Aló. Cada quien, cada quien. O sea, me estás diciendo que Leonardo DiCaprio no tiene... No tiene nada de malo. Nada de malo. Con que salga con modelos de 20, de 23. Mira, siempre y cuando ya sean legales. Para mí, mira. Qué pinche. Te digo que luego tienes una idea. Una cosa también es que yo admire por eso a Leonardo DiCaprio. Lo cual no. No lo admiro por eso. Lo admiro por su actuación en The Revenant. Me mamó como el oso lo atacó y quedó... ¿Cómo es posible? No, güey. ¿Cómo es posible darte en la madre con un oso hoy en día? Fíjate. No cualquiera, eh. No cualquiera, güey. A mí me dicen, te pago por actuar, pero vas a pelear contra un oso. Yo digo, no, ni madres. No, no, no. No, mejor sigo con mi trabajo de 5 mil al mes. Yo al menos le diría, si me va ganando, ¿me van a ayudar? Porque de mi top de los animales que les puedo ganar, el oso sí está como que eso sí me rompe la madre. O sea... Pero si me viene con el contrato... No, el oso no está, entonces. ¿Cómo? Porque dijiste, de tu top de animales que sí les puedes ganar, el oso no está. Ah, claro, sí, cierto. Sí, del top de los animales que sí les puedo ganar, el oso no está. Así que... A ver, ¿y cuál es? Alguien, si viene Hollywood y me dice, mira, es de un padre de familia que vive en la ciudad de Nueva York, pero casualidades de la vida, termina en Rusia. Y se encuentra un oso. Se encuentra un oso. Y yo digo, y te tienes que fletar un tiro con un puñal. Y yo diría, ¿y a quién tengo que matar? Nada, cierto. Con un puñal, yo diría, bueno, sí me fleto, pero si me va ganando, tire en paro. Nada más. Y ya firmaría. No, si vemos que ya te abrió el corazón, pues ya te tiramos paro. Dije, bueno, firmo. Ah, sí eres valiente. Entonces, no, yo no, yo no, yo no. Sí, pero es que sí es impresionante porque si te das cuenta, le dobla la altura. Yo igual y con un oso, panda. A lo mejor. Te mata de ternura. No, es que no es complicado, amigo. A lo mejor. No sé, no sé. Pero, por ejemplo, en ese aspecto, yo admiro a Leonardo DiCaprio que se haya dado el tiro con el oso. Y de hecho no era un oso, era una osa. Ah, sí, cierto, era una osa. Sí, sí, sí. Protegía a su retoño, a su oses, ¿no? Sí, sí, sí. Y más cabrón, tienes razón. Porque una madre, por su hijo, haría cualquier cosa, ¿eh? Porque la... Por sus hijos una madre se vuelve una leona. Porque probablemente... Porque donde pisa gata, leona... No, que diga, donde pisa leona, gata no... Puta madre. Donde pisa leona, gata no deja huella. No, donde pisa leona, mona se queda, ¿no? Gata no deja huella. Ah, ok, perdón. Sí, sí, sí. Luego, tal vez la osa aplica la misma que los humanos, con los niños no. Así es. Sí, sí, sí. Y esto va para ti... ¿Cómo se llamaba el actor? Leonardo DiCaprio. No, el actor de Shrek. Ah, Alfonso Obregón. Y esto va para ti. Ah, no, 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 vea. Yo admiro a Alfonso Obregón, ¿eh? A él sí lo admiro. A ver... No por salir también con personas más jóvenes, quiero aclarar. Lo admiro porque me encanta su trabajo de doblar. Pero yo te hice una pregunta, o sea, regresaba. A ver, a ver, ¿cuál fue? De que tú crees que es normal que una persona adulta salga con menores que él, pero de una edad de 23, 20 años. Sabemos, yo creo que no es normal. Mira, ¿qué es lo normal para empezar? Bueno... Nadie es normal. Es que es la verdad. Y mira, yo te voy a decir otra pregunta. Es que volvemos a lo mismo. A ver, a ver, espera. De lo que hablamos en privado, en cosas que no diría en el podcast. Chicos, tenemos una nueva sección. Pero, para empezar, ¿qué es la vida? A la mierda se ve. Yo voy a escuchar tu micrófono cada vez que te ríe. Está en rojo, ¿ya lo viste? Así de... Una disculpa a los que están con audífonos en Spotify. Ah, sí, disculpenos. Sí, sí, sí. A ver. Que, por cierto, agradecemos a los de Spotify que ya tenemos ahí. Ya subieron las vistas. Sí. Sí. Fíjate que... Subieron de cinco... No, subieron de dos a cuatro. Ya vamos como espuma. Yo ya me estoy preparando para decirle al SAT, ¿cuánto te debo? No, yo ya estoy con tremendo chaquetón porque en la cima hace frío. Hace frío, sí. Hace frío, me han dicho. Pero a ver, dígame. Regresemos al tema. ¿Cuál? Es normal. Es común. ¿Tú crees que es... Pues no quiero decir normal. ¿Tú crees que es regular? ¿Tú crees que es usual? Es usual. Es común. Mira, lo que quieres decir es... Éticamente es correcto. No, lo ético también... Moralmente es correcto. Es que... Sí, porque te estás yendo por la moral, claro. Sí, maybe, sí, pero... Es que no, no. Yo siento que va por el mismo camino. Porque yo creo que mucha gente se va por esa parte de que... ¿Lo ético qué? De que sí, yo he visto posts en Facebook de gente que comenta de que, por ejemplo, una persona señor de cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, sale con una chica de veintiuno, de diecinueve. Y siempre es de que, ¿cómo se atreve? ¿Qué le pasa a ese enfermo? ¿Por qué sale con tan jovencitas? Y es... Porque puede. Y luego sí hay así como hombres también que comentan eso. Porque puede y tú no. Y esa es la respuesta. O sea, déjalo. Yo, mira, yo nunca digo vive y deja vivir porque se me hace una frase muy choteada. O sea, yo... Y tú sabes que yo soy más culto. O sea, yo soy más filosófico. Tú vas más por las ideas de Sócrates. Yo sí. No, fíjate que yo voy más por las ideas de Platón. Me gusta más Platón. De hecho, sí. Ya... Sí, porque como los diálogos de Platón dicen... Ajá. Como los diálogos de Platón dicen... Ajá. Dí uno. ¿Un diálogo de Platón? Ajá. ¿Qué hay de comer hoy? Así le dijo una vez. Así le dijo una vez a alguien. Estoy seguro. ¿Qué hora es? ¿Estás hablando en serio? No. No, pero realmente... En mi perspectiva, yo no lo veo mal. ¿Éticamente? No, no, no. ¿Éticamente? Mira, es que la gente también tiene esa idea de que... Una persona mayor manipula a la menor. Pero una persona... Pero también está esa parte legal de que si ya tienes en Estados Unidos arriba de 21 años, ya eres una persona ya hecha y derecha. Y en México... Pero entonces éticamente está bien. Si tienes 18... O no, eso viene siendo moral. No, moral no. Es éticamente, está bien. Claro. No pasa nada. Sí, sí, sí. Moralmente ya sería de la persona. No está obligando a nadie. No está pagándole por sexo. No está... Hablando de lo moral. De que está tiernita. Y tú ya estás tiernita, pero de lo arrugado. ¿Sabes? Es como... Si la mujer al final de cuentas busca quizá el estatus del hombre, como Leonardo DiCaprio, busca quizá un poquito de la fama, busca quizá el dinero que ya posee él. Y no nos vayamos lejos. No pongamos a Leonardo DiCaprio que tiene millones, sino alguien más común y corriente, que a lo mejor ya tiene para los 50 años un nivel socioeconómico pues ya más estabilizado, más estable que un chavo de la edad de esta persona, de esta chica. Entonces, como que ambos ganan, ganan. Y que al final de cuentas es lo que la sociedad ha impuesto. Porque inclusive Jennifer López, que en mujeres, ha salido con chavos a los que le dobla la edad. Y los chavos, bien, pero nadie dice nada de los chavos. Siempre dicen de que el hombre sale con la chica, pero no dicen de que la señora sale con el chavo. Y lo digo porque yo salí con una señora. ¿Es verdad? ¿Es verdad? No, sí, güey, yo te estoy. Y nadie me decía nada. La única persona que me regañó fue mi mamá. Ah, y cuando anduviste con la... Me decía, tiene más experiencia que tú, que no sé qué. Y yo, mamá, ya, ella es buena. Ella no me manipula. Y cuando andabas con la otra, ahí sí, críticas por todos lados. Así es. Ahí sí, sí, sí. Aunque, bueno, me veía de 22, así que no había tanto pedo. Y realmente yo nunca hice nada malo ni manipulable. Yo lo digo aquí en vivo o en directo. No hice nada malo. Nunca he hecho nada manipulable con alguien menor que yo. Puta, imagínate que... Con alguien mayor, sí. Ok, entonces, básicamente, ¿tú crees que está en su derecho? Sí, claro. ¿No está haciendo algo ilegal? No, nadie está obligando a nadie. En su contexto, vaya en qué... Y al final de cuentas, mira, ahí te la voy a... Yo, ahorita me dices tu opinión también porque yo también quiero saber. ¿Tú estás, supongo, que en contra? No, yo estoy diciendo... No estoy en contra. Yo siento que hay algo ahí. No sé de qué... Por eso, ¿quieres sacar algo de que esta persona tiene algo mal para salir? Tal vez no mal, sino que hay algo ahí que... ¿Cómo se dice? Como que... ¿Es algo que te incomoda, quizá? No, porque probablemente yo lo haría porque... Es como lo de las chicas, lo de mi situación actual. Que trato de llenar algo, como me decías. Ah, ok, ok, ok. Yo siento que va más por ahí. Ah, ok, ok. Llena... Quiere llenar... Ah, ok. Sí, sí me explico. Sí, claro. Como que quiere llenar algún vacío. Algún vacío. Sí, sí, sí. Emocional, quizá. Ajá, ajá. Que no ha tratado. Por ahí me quiere ir, por esa tangente, como diría. Bueno, es que Leonardo DiCaprio lleva años haciendo eso. O sea, de hecho, desde que estaba en sus 20, salía con 20, ¿no? Y ahí se quedó saliendo con chicas de 20. Ajá, como que probablemente él se sigue sintiendo joven. A lo mejor, sí es cierto. Es a lo que iba. Por eso digo, moralmente, éticamente, hasta legalmente, está bien. Ok, ok. Pero yo a lo que iba, más que nada, porque mi pensamiento es más psicológico, porque yo estudié lo que... No, más, mi pedo va, iba más por ese lado, de que es por algo, sales... Tú tienes más las ideas de Pitágoras, ¿no? La corriente pitagórica. No, y es como con la mujer que quiere andar con puro mayor de edad, vaya. Ok. O puro anciano. De que quizá no tuvo papá. Ajá, probablemente. Ausencia paterna. Así me explico, creo que va por ahí el... Por ahí va más... Le gusta. Sí, sí, sí. Por ahí va con el tema de andar con menores y ya siendo una persona grande. Vaya, porque yo te vuelvo a decir... A ver, aclarando. ¿Andar con menores legales? ¿Por qué? Porque están más ricas. ¿Andar con menores legales? Menores que ellos, pues. Ajá. Ilegales, vaya. Porque qué tal y cortan este clip y tú... Y dicen, ¿qué pedo con este hombre que está de acuerdo con que anden con menores? De estatura. No, no, no. Sí, sí, sí. Este... Vaya, por ahí iba. Por ahí iba este pedo. Ah, ok, ok, ok. Porque vuelvo a lo mismo. Probablemente moral, ético, legal. Está bien, no pasa nada a cada quien. Pero mi pregunta, o más bien mi duda era de... Allí hay algo que está tratando de llenar, tal vez. Tal vez si yo esté mal. No sé. A ver, las apuestas son... Leonardo DiCaprio, a sus 70 años, ¿seguirá saliendo con chicas de 23, 25? Tiene 50, tengo entendido, ¿no? No sé, la verdad. Yo creo que sí, ya llegó. ¿Cuarenta y tantos? Yo creo que ya llegó porque en el Titanic tenía ya sus 23, 24 quizá. El Titanic lo sacaron 2000, ¿no? 1997. Pero se grabó en el 96. ¿Ya tenía 20? 23 quizá. Pero, por ejemplo, Robert Downey ya tiene sus 50 y tantos. Creo que sí tiene sus 49, 49. Ah, es fuerte. No te van a escuchar. Sí, probablemente. No, desde aquí estoy viendo cómo está mi... No, porque yo lo edito, cabrón. Y yo sé que luego no te baja la voz. Ah, ya, ya, ya. Entendí. Porque tú lo que quieres es manip... No, no, no. Es manipularte. Sí, probablemente tiene 48. Pero, ¿entonces qué? Entonces, tu pregunta es si en los 70 seguirá siendo... Seguirá saliendo con... Bueno, si este Obregón lo sigue haciendo a sus 70 años. No tiene 70. ¿Qué te pasa? ¿Cuántos años tiene, güey? Como 50 y tantos igual. Para mí se me hace una persona muy grande ya, ¿eh? No, no, no. Pero de ver. No, no. Quizá. Y mira, ahí puede estar la respuesta también. A ver, búscalo. Ya me quedé con la duda, güey. Ahí está. Ahí puede estar también la respuesta. ¿De qué? ¿De por qué las chicas quieren con él? Puede entrar ahí. Puede entrar. Pero como al principio, ¿sabes? ¿A poco va al grano, eh? Tú dijiste puede entrar ahí. ¿Seguro que puede entrar ahí? ¿Dónde ir? ¿Así dijiste? ¿Qué te dije? Olvídalo. Vamos a buscar Alfonso Obregón. Edad. Pero como aquí estamos en 2024 ya de tecnología, no hay necesidad de escribir. Entonces nomás les digo, Alfonso Obregón, edad. Y dice 64 años. Toma tu puta madre. Escucha, escucha. A ver, a ver otra vez. Alfonso Obregón, edad. Alfonso Obregón, en gran, tiene 64 años. Ahí está. Le subí todo el volumen para que se escuche. Ya ves, es una persona muy grande. Y León de Ramos. Bueno, así que digas que qué grande, yo digo que está en su apogeo. A sus 64 años. Para mí está en su apogeo. Yo antes decía que los 50 años para mí era apenas iba a cumplir la mitad de vida. ¿A los 50? Cada vez lo pienso menos. Yo digo que ya estamos en la mitad de la vida, ¿no? Tal vez por tu estilo de vida, sí. Pero nos falta todavía la otra mitad. No, yo creo que a los 40 voy a estar a la mitad de mi vida. Ah, puede ser, puede ser. Pero a ver, Leo, ya me quedé con la duda. ¿Leo? ¿Es Siri? No, no es Siri. Es un hombre, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, sí, porque yo soy aliado. Entonces yo cuando pido ayuda a Google, yo hago que un hombre me atienda, no que una mujer. Porque las mujeres no están hechas para atendernos. A tu madre. Leonardo DiCaprio, ¿edad? Leonardo DiCaprio tiene 49 años. Mira, ni siquiera 50, ¿eh? Está chavito. Está chavito. Bueno, pues le faltan 11 años. ¿Seguirá haciendo lo mismo? Sí, sí, creo que estará. Yo también, yo también. Estoy a favor de que... Pero bueno, ¿concuerdas conmigo de que hay algo ahí que tal vez quiere llegar? Puede ser que sí. Puede ser, puede ser. Sí, concuerdo contigo. Eso es a lo que iba, eso es a lo que iba. No, pero espera, espera. Y ya para cerrar ese tema, para todas las personas que no están de acuerdo también en que las personas como Leonardo DiCaprio o como Alfonso Obregón salgan con chavitas de veintitantos años. Si a los papás de la morra no les vale ver que su hija salga con ese señor, quien sea, a mí me vale más ver que su hija. Bueno, claro. La neta. Pero valer verla en el sentido de que no le importa a su hija o de que no tiene ningún problema porque ella sabe cómo educar. Yo creo que no le importa, sí. Sí, sí, sí. No, pues entonces le va a valer verla a todo. Claro. Pero bueno. Cerrando ese tema... Había más temas, ¿eh? Y lo fuimos saltando, saltando, saltando. Sí, sí, sí. Porque, no, y quería regresar al tema del oso y el león. Ese ya lo cerramos, ¿no? No, güey, me quedé con la duda. ¿Tú crees que habrá entrenado para pelear contra vosotros? Y si es así, ¿contra qué peleaba? Porque... ¿Contra cinco personas quizás al mismo tiempo? Mientras un tata y el otro dándole palazos, no sé. Yo creo que sí, se preparó físicamente. ¿O será que era un doble? Porque si es un doble, no debió de ganar ese Oscar. Y que al final ganó el Oscar, como bien lo acabas de mencionar, amigo. Pero y si fue un doble, no debió. Ah, no, yo creo que sí se lo merecía. No, porque esa parte era la mejor. Imagínate, si peleó con un oso de verdad. No, que estuviera cagado, ¿no? Que su mejor escena lo haya hecho un doble. Ay, no, oigan. Es un doble y yo no lo hice, verga. Amigos, estamos mamando. Obviamente sabemos que no peleó con un oso de verdad. Porque yo creo que luego sí va a haber gente así que... ¿Qué estos pendejos, neta? ¿Creen que...? Por ejemplo, ¿cómo Sandra Bullock llegó al espacio? ¿No? Bueno, coño, eso es comedia. Eso es de... Bueno, fiche. Es que de repente hay que siento yo que hay gente que sí le... Sí, sí, no, no, no sientas. Es que hay gente pendeja que a veces cree todo lo que uno dice. Pero bueno, este... ¿Te gustó, por cierto, esa película? ¿La cuál? ¿La de Revenant? Claro. Y si me sales con la mamadota de la fotografía, neta, te voy a... Yo salí increíblemente fascinado. Más que la de Joker. Es que es diferente. O sea, fueron sensaciones diferentes. Con la del... Fíjate, con la de Revenant... ¿Yo qué te sentiste identificado? Con la... Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Ese soy yo. Ese soy yo. Así yo sufre mi trabajo. No, ni trabajo tenía. ¡Ay, peor aún! No, fíjate. En la de Revenant yo salí fascinado porque dije, wow, todo lo grabaron con luz natural. Nada de luz artificial. Pero a ver, ¿eso sabías o te diste cuenta? Las tomas a seguimiento, los planos. ¿Te diste cuenta? Porque vuelvo a lo mismo. Tú eres de las personas que viste un video de TikTok diciendo... No había TikTok. Era 2016, amigo. No, YouTube. Que diga, esa película se grabó así, así, y tú te fuiste ya con esa idea y ya dijiste, la viste y... Oh, sí, es cierto. Y en el 2016... Oh, te diste cuenta. Y en el 2016 yo era virgen. Yo era virgen, Jordi. ¿Qué puta tiene que ver? A mis 21 yo era virgen, Jordi. Ok, ¿y eso qué tiene que ver? Pues que fue el 2016, el mismo año. Ok. Entonces, ¿te fuiste con una idea que ya te habían planteado o sí te diste cuenta? No, ya... Eres mamador. Ya lo había leído, yo ya lo había leído. Sabía. Sí, sí, sí. Y yo salí con esa fascinación de, wow, qué película tan... Increíble. Me encantó todo visualmente. Si hubiera salido un YouTuber. Y sobre todo, Leonardo DiCaprio me encantó más. Sí, en el cine hubiera salido... Esa parte, güey. Uh, esa parte. Si hubiera... Si terminando la película te encontrabas afuera del cine un YouTuber preguntando... ¿Qué tal te pareció la pregunta? ¿Qué tal te preguntó? ¿Qué tal te pareció la película? Hubieras respondido fotografías. Diez. Paleta de colores. Nueve. ¿Actuación? Así, ¿verdad? Porque tú eres así de mamado. No, no, no. Yo le hubiera respondido... Entra a verla tú y crea tu propia perspectiva. Ah, muy buena. Como lo que yo no hice porque yo vi un video de YouTube. Y en el Joker... Tuve que ver el puto video de Christophe. En el Joker, fíjate que yo salí como bien, dices, identificado. Yo dije... Porque hay una canción que dice... That's life. That's all people say. O sea, así es la vida de culera. Y yo dije, mi vida así es como la del Joker. Yo me veo reflejado ahí. Con el Joker. Con Joaquin Phoenix. Con Arthur Fleck. El personaje de Joaquin Phoenix. Y yo dije... Ah. Soy yo. Todos se burlan de mí. Porque hago... No sé de aquí porque hago payasa. Y luego también está la parte esa de la canción que dice... Que a veces estás arriba... Y a veces estás abajo. Y yo dije... Sí, es cierto. A veces estoy arriba y abajo. Y a veces estoy abajo, pero de ella. Sí, es cierto. A veces estoy arriba de mi tío y abajo de ella. No mames. Sí, porque me carga mi tío. Claro, me carga. Me hace caballito. Ah, claro, claro. De a lo que me refería. Y yo me sentía mal. ¿Cuál es mejor que cuál? ¿Cuál de la...? ¿A cuál...? ¿Tú cuál crees que es mejor que la otra? De esas dos. De esas dos. Es que son diferentes. Por eso. Bueno, dame calificación. Las dos me encantan. Pero yo creo que me ingrindo por la del Joker. Porque te digo... Siento que soy yo. Dije... ¿Soy yo? Ahí estoy. Serían de tus dos mejores películas. ¿Y he esperado cuánto? Cinco años. Cinco perros años. En los que me ha pasado de todo. Por la segunda parte. Por Joker 2. Que ya va a salir. Pero ojo. O ahí siento yo que no te va a gustar. Porque ahí encuentra el amor de su vida. Y ese es el tema para ti. Pero igual y fracasa. Y me identifico más. Papá. All the shit. Que ande con un pinche doctor. ¡Ah! ¡Qué puto! Acierto. No, está bien, está bien, está bien. No me duele, güey. No, este... Si es cierto, cinco fucking años. Cinco, güey. Está pasando muy rápido el tiempo, amigo. Y para los que no sepan... Cuento la historia de la vez que me sentí tanto como el Joker que quise hacer el baile. Sí, le voy a contar. ¿Ahorita? Hay video, ¿no? No, había. Ya lo borré. Ah. Por pendejo lo borré. Ah, mal. Bueno. Pues resulta, chicos, que en una ocasión, cuando salió la del Joker en el 2019, yo andaba en Guanajuato. Ahí. En Guanajuato, bla, bla, bla. Entonces, este... ¿Por qué andaba en Guanajuato? Pues porque tenía una novia que vivía ahí. No en el estado. Bueno, que diga, sí en el estado, no en la ciudad capital, pero vivía cerquita. Entonces, ¿qué me dice? Oye, ¿estuvo buena? ¿A mí te pareció? ¿Qué te pareció? No, pues esto y esto. A mí más o menos, me dice. Y yo, ¿cómo te atreves? Yo desde ahí yo sentía que ya no era para mí esa mujer. Que la tuviese que castigar en la noche, en el sexo, ¿no? No. ¿No te gustó? No, no, no. ¿No te gustó? No, yo nunca he usado el Joker en el sexo, ¿eh? Ah, pero qué. No, no, no. No, no, ¿qué tal si te llegó en el... No, yo lloré. A la verga. De hecho, aquí está de... Oye, mira. Ahorita que hiciste eso, tengo un mazo aquí. ¿En qué? ¿Más oscuro? En sombra, güey. Esto. Ah, sí es cierto. Y que acabo de descubrir un tumor, ¿no? Ahorita en el podcast. Así va a ser el título. Descubrí un tumor... En mí. En medio del podcast. Ajá. Entonces estabas allá. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Ah, porque estaba un día yo, como dicen, navegando por la web. Estaba yo en Facebook. Y en eso, que veo un grupo... Navegando por la web. Que veo un grupo de Facebook que decía... Ya me acordé, verga. Yo te refería. Que decía, gente que baila como el Joker en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato. Y yo dije, me interesa. Y entré y me aceptaron y todo. Y así de que... Pero di, ¿cuántas personas eran? ¿Cuántas estaban interesadas? Como cinco mil. Ya había cinco mil. Cinco mil más o menos. Y di... Esto va a ser una bomba. Sí, tal cual, amigo. Yo sí dije la neta de que... Hay más personas como yo. Y hay más personas como el Joker. No estoy solo, dije yo. No estoy solo. Entonces, era de que... ¿Y qué día? No, pues tal, tal día. Ah, va, va, va. ¿Y qué hora? No, pues tal hora. Y así de que sí, ya estoy ansioso por ir. Pero no... Faltaba una cosa. Porque el punto era ir a bailar en las escaleras de la Universidad de Guanajuato. Como el Joker. Pero no solo como el Joker, sino de Joker. Entonces, esa persona que estaba conmigo me ayudó a hacer el... Ah, yo pensé que nada más sentirte como el Joker, tía. No, no, no. O sea, tú podías ser así. Es que... O bueno, yo así lo interpreté. Yo me siento como el Joker. Yo así lo interpreté. De que tengo que caracterizarme bien y todo. A lo mejor algunas personas recuerdan ese video. A lo mejor no. Pero sí era de que compré el maquillaje. Me hizo rápido ella el vestuario. Así de que sacó de su armario, de su clóset. Así de... Ah, pues esto, esto. Y lo empezó a coser y todo. Este, lo consiguió de no sé dónde. El chalequito verde. ¿Cómo ella te ayudó a hacer esa madre? Sí, sí, sí. La camisa verde. ¿Esa madre no es una muestra de amor? Claro. Entonces. ¿Por entonces qué? ¿Entonces qué? ¡Dilo! ¡Dilo, dilo! Sigue, sigue. Luego habrá un capítulo en el cual me vas a... Entonces, este... Pues ya que llega el día... Eso fue antes de que se acostara con... Alas. Y ya que llega el día... Y en eso... Pues... ¿Qué, cabrón? Me falté de... ¿Soy muy gracioso o es él? No, es que me acuerdo. Iba de esta mamadota, pero sigue. Ah. O sea, entonces... Que llega el día y nos fuimos a Guanajuato Capital. Y ya llegué yo disfrazado, maquillado. Ya yo llego en Joker. Ya yo llegaba así. Y cuando llegamos a la universidad... No llegaste sin puntos. Llegaste sin Joker entonces. Llegué en Joker. Sí, sí, sí. Llegamos a la universidad... Que de repente no veo a nadie. Y yo dije, ¿qué pasó? A ver. Y ya chequé así Facebook de que... No, sí era este día. Sí era esta hora. ¿Por qué no hay nadie? Y escribí de que... Oigan, ya estoy aquí. Y nadie me contestaba. Ya nadie contestaba. Y luego sí llegó así como que un güey a escribir. ¿A poco sí fue un pendejo? No, no mames. Y yo dije... No. Pues, ¿no van a venir entonces? Porque ya eran las 5 mil personas. Así que no van a venir. Y de repente que empieza a llegar gente. Pero nomás llegaba gente así como que pasaba. Así de como de... A ver si hay un pendejo más. Si hubo gente cobarde que no. Ajá. Sí, 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 sí. Ok. Y de repente... ¿Cómo me caga esa gente, güey? Pasa una hora... ¿Yo no? Y yo dije, no, pues ya, lo que sea. Voy a bailar solito. Ya saca la cámara y todo. Me graba. Y hay otra persona más de Joker. Y dije, bueno, al menos somos dos. Al menos somos dos. Aquí si hay un idiota, hay dos. Ajá. Y nos pusimos a bailar y todo. Que por cierto, este, ya después ya llegó la gente. Pero no vas a ver qué pendejos fueron. No llegaron maquillados, no llegaron nada. Y este... Y al final sí fueron creo que tres o cuatro. Amigos que están viendo... De los 5 mil. Amigos, y yo pido de favor que si este maldito capítulo se vuelve viral. Si hubo gente grabando ese momento, que no, no... Que lo envíen. Porque la verdad lo quiero ver. Quiero revivir ese momento de mi amigo en la cual este... Tuvo lo mínimo, tuvo los huevos. Tuvo los huevos de hacerlo. Y es algo que le reconozco. Que no cualquier persona esté estúpida. No, no, no. Que reconozco esa parte de que tuvo los huevos. Y era algo que quería hacer. Vaya, lo hiciste. Y lo hice. Y lo hiciste. O sea, mucha gente quiere ser millonaria, terminar la carrera de doctor, curarse... No, pero ¿por qué enalteces, doctor? Me caga que la gente enaltezca la carrera de medicina. Así como de... Uy, yo pude... Yo estudié dos años. Bueno. No es la gran mamada. Bueno, mucha gente sueña con tirarse de paracaídas, viajar del mundo, ser veterinario. Exacto. ¿No? Curarse del cáncer. Pero el tuyo era... Sobre todo. Pero el tuyo era bailar. Como el Joker. En el Joker. En una puta escuela. Como el Joker. Como el Joker. En una escuela corrupta como la... En una escuela a kilómetros de tu casa. Y se me hizo. Y lo cumplí. Valoro. Valoro. Eso. Eres un hombre leal. Pero cosa que no sabía tu sexo. Sigo mamando con eso. No, si sabían. Y aún así lo hicieron. ¿No? ¿Virga? Sí, sí, sí. Yo así con una lágrima, ¿no? ¿No? Tú, hija de tu putna. Pero bueno. Llegaron. La neta estuvo chido. Entonces sí, llegó mucha banda. Nada más como a grabar. Sí, sí. Ya después llegó mucha. Para todos esa gente que vuelvo y lo repito. Si grabaron en ese momento, manden el video y tómense una foto ustedes. Quiero ver la cara del maldito cobard. Y la neta estuvo chido al final. Este, porque grabé un video, me quedó bien. Ya me puse así como que a hacer cosas del tráiler que había en el tráiler. Porque fuimos al... Pero no es el camión, ¿eh? No vais a pensar que el tráiler es un camión. No, el tráiler es lo que... El resumen de la película. Mi mente estaba en el tráiler. No querías decir en el bus. Entonces, fuimos al túnel. En Guanajuato hay túneles ahí donde la gente caga y caen los desechos. Así. Pero bueno. ¿Neta? Sí. Los túneles. O sea, el drenaje estaba en el techo del túnel. Exacto. Como, ¿por qué put? Y yo me fui y quedó... La neta quedó... ¿Pero por qué lo borraste? Recuerdo. De rechupete, ¿eh? ¿Por qué lo borraste? Porque salía mi ex. Solo por eso. Vierda, güey. Ok. No. No sé si por eso. Yo supongo que sí. Porque ahorré muchos videos así. Pero también fue por el copyright. Porque yo le puse la canción del Joker Bailando. Ah, ok, ok, ok. No sé si fue. O por ambas. Y para que no te estuvieran reteniendo tus 20 mil pesos al mes. Sí, sí, sí. Porque generó como 20 mil vistas, ¿eh? Ese video. Pues eres el... Vierda, güey. Entonces... Y si lo buscas en YouTube y sales... Lo voy a buscar. A ver si alguien lo subió aparte. Gente pendeja bailando. Y ya lo pongo aquí. Ya lo habrán visto. Órale. Va. 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 Órale, carnal. Y hasta eso, fíjate, dato curioso. En ese video, yo fumé. Así de que un poquitito. Porque yo no fumo. Nunca había fumado. Y por hacer como el Joker. Así de que... Ese profesionalismo que hace Alfonso Obregón. Digo, Leonardo DiCaprio. Bueno, hasta Alfonso Obregón también porque es actor. Los dos actores, ¿eh? Mira. Sí, ¿cierto? Y yo dije, me voy a poner en el papel del Joker, pero bien. Y que compro un cigarro. Y le hice así como el Joker, así de... Y yo me sentí... Ya. Cumplí mi sueño de ser el Joker. No quiero fumar. En efecto. Es comedia. Oye, pero ojo. Algo que sí te quería decir es, ¿por qué no repites o... Ojo. ¿Por qué no recreas la escena donde lo está persiguiendo la poli? Quiero ver cómo. Hasta eso. No lo recreé tal cual de que me persiga, pero justo pasó una patrulla y se estacionó. Y yo... Me grabó así de que... Con la luz de la patrulla. Así de... En el rostro. Ok, ok. Entonces eso quedó también muy chido. Nice. Pero bueno, amigos. Qué gran podcast, ¿no? Hasta aquí el capítulo. A la vez. No, no, no. Sí. Gracias por vernos, amigos. Espero que les haya gustado el tema de hoy. No sé cuál era el tema de hoy. Pero... Esperemos encontrar este video para que vean cómo mi amigo bailó en Guanajuato a kilómetros de su casa. Como dijo un sabio una vez. Dos sabios, de hecho. A varios cientos de kilómetros, siento... ¿Cómo? Siento calor igual que un sol, algo así. Ah, calle 13. No, no, no. Muerte de los... Que todo el mundo estaba en su... Algo así. Ah, Belanova. No, este... Los dos que se separaron. Estos que hacen románticas. Zoe y... No, no, no. ¡No! Bueno, ahí luego lo busco. Ya lo habré puesto aquí. Que la gente, por cierto, dice la gente. Que no pusiste lo que según ibas a poner en la pantalla que dices. Y yo, pues es que este cabrón no me pasa. Me dijo que iba a pasar una foto del niño gordo. ¿Quién dice eso? Dijiste. Voy a estar mostrando aquí mi yo gordo de niño. Nunca me lo pasó. Así que todo lo que no ponga y digamos, es su culpa. Es su culpa. La otra vez dijo, y te voy a pasar este también foto. No me pasó nada, amigos. Es su culpa. Por eso no se pone. ¿Puedo hacer un dibujo? Y de hecho, la otra vez dijo así de que cuando hablamos del trabajo, te voy a pasar esta foto de... No me pasó nada tampoco. Entonces es de que si no me lo pasa al momento, ya no me lo va a pasar. Y siempre dice, te lo paso. No me lo pasa. Bueno, para empezar, soy una persona sumamente ocupada y tú lo sabes. Cuando tenga el pinche... Cuando pueda perder el tiempo y perder toda mi vida como... Cuando esté en un pinche trabajo mediocre como el tuyo... Ocupado, pero malgastando tu vida. Con mujeres. No estoy pensando... Eso es estar ocupado para ti. Claro. A ver, a ver, a ver. Te lo repito. Para mí las mujeres son un arte. Y a mí me gusta el arte. Pero de mi arte a tu arte, yo prefiero mi arte. Eso también es pitagórico. De la corriente pitagórica. No, más que nada ese es de Benito Juárez. Uno de los que más usaba él. Sí, Benito Juárez. Por cierto, si existe el cielo, lo vamos a ver ahí. Yo siento que Benito Juárez fue al cielo. Le dirías, güey, te tienen un billete. Te tenían a 20 ahorita. Yo creo que él lo sabe. De hecho. Él lo sabe. ¡Cabrón! ¡Otra vez! ¡Epa! ¡Epa! Benito Juárez sabe que fue un boss. Pero... Y que en sus últimos días, dato curioso que a nadie le va a importar, cuando estaba muriendo de su enfermedad, le ponían por el médico agua hirviendo en el pecho para que siguiera latiendo. Imagínate, tú dejarías que te pongan agua hirviendo en el pecho. ¿Para que siga viviendo? Es que es un dolor increíble. Mira, como no estudié medicina, no sé si eso es... Ah, no. Parece que en el de mil también estaba. No, en el de 500, cabrón. Ni sus propios billetes conoce, ¿no? Bueno, le fallé a Benito Juárez. Le fallé. Yo sí llegaría y le diría... Mira, mientras no me falles a mí, todo bien, ¿eh? ¿No te he fallado? Muchas veces... Pero te he fallado tal cual que te hayas puesto a pensar así de que... Sí. ¿Sí, güey? Sí. ¿Cuál? A ver, cuéntale. Cuéntale a la gente. Cuéntale a la gente. Que todavía no acabe la amistad. Todavía está este proyecto. Cuéntale a la gente, coño. No queremos que este sea el último podcast. Cuéntale. No queremos que este sea el último podcast. Ah. Bueno, y de hecho, amigos, les queríamos contar. Venga la sumada de ustedes y la pinche pensión también por... Que por cierto, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Cuéntale. Ah, es verdad. ¿Verdad? Fuimos al show de la pensión. Así me hacía mi maestro. ¿Qué pendejo? Sí. De química. Pero era porque te estaba enseñando... Sí, a ver, a ver. Vamos a ponerlo aquí para que la gente vea más de cerca cómo me hacía. Mi maestro. Ay. Y se siente rarito. Así como que de repente siento vibraciones. Sí, sí, sí. Ay, profe. Ay, no. Sí, sí, sí. Era raro ese maestro conmigo. Fíjate. Y ¿sabes quién más era raro ahorita que me acuerdo? Como que ya estás destapando recuerdos. No, amigo. Ya te dije que ese no fue tu culpa. Había un señor al que yo le compré la comida. Tener un culo negro y aguado que excitaba al profe no era tu culpa. Había un señor que tiene su restaurante. No sé si siga teniéndolo. Oh, carajo. Porque ya tiene mucho que no he ido a comprar ahí de comida. Estaba muy rico. Entonces, estaba por donde está el City Club. Por el Soriana. Entre el Soriana y el City Club. Donde te dije que iba con la psicóloga. Por esa calle. Ok. Por donde vive Josh. Ah, huevo. Sí, sí, sí. ¿Por ahí estaba? Sí. Entonces, este... Ese señor tiene su restaurante. No sé si siga de esto. Josh, por cierto. Describe a Josh para las personas que no lo conocen. Que probablemente va a salir más adelante. Ok. Josh es este... Descríbelo. Bueno, era gordo de antes. Y salía con Drake Bell en un programa que se llama Drake y Josh. Y ahorita ya está delgado. De hecho, no invitó a Drake a su boda. ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda que no invitó a Drake a su boda! A mí sí se me hizo así como que... Cabrón, si tú eres de las personas de que... ¿Qué no son amigos? En el trabajo solamente se viene a trabajar. Pues era un trabajo para ellos, güey. Sí, para mí era más que un trabajo. Vamos a ver, sé un capítulo hablando... Para mí era más que un trabajo eso, ¿eh? Porque... Porque aparte invitó a Miranda. ¡Ah! No me sabía ese dato. Sí, y no invitó a Drake. ¿Qué pasó ahí? Y Drake dijo, yo quería que me invitaran. Y eso me rompió por dentro. Por si yo rompía menos... Ah, no es cierto, Drake, porque también creemos en ti. Sí. No me sabía eso, pero bueno. Y Drake estaba roto, ya lo dijiste. Desde entonces. Ah, rompí. Desde que... Le pasó lo que le pasó desgraciadamente. Y... Todavía no le invitaron a la boda de Josh. Eso fue una culerada para mí. Perdóname, pero yo la verdad siento que Drake es más que Josh. Eres un idiota. Drake es más que Josh. ¿A nivel qué? A nivel todo. Todo, todo. Porque aparte... Yo no he visto que Josh salga en Venga a la Alegría. Y Drake ya salió. Pero yo siento que Josh tiene más memes. Es más conocido. No, yo siento que Drake. Drake es más querido. Aparte en México Drake es más querido. Es verdad. Se aprovechó de eso. Pero si Josh hiciera lo mismo que Drake, también. Yo siento que... Lo veo difícil. Siento que Drake tiene carisma y Josh ya no. Josh carece de esa característica. Creo que sí, ¿verdad? Como que se ve un poquito de falsete. Sí, sí, sí. Sí, se ve falsete. Le falta más vibrato. Sí, 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 sí. ¡Ah! Ya ves, para los que no sepan, este... Viva... Sí, es cierto. Sí, tiene más vibra el Drake. Como que se ve más buen pedo. Sí, sí. Que se ve más mamón también, pero se ve como que más buen pedo. Es que está guapo. Y los guapos se ven mamones. Yo siento que Josh es más de... ¿Hay cámaras? ¿No hay cámaras? ¿Qué, güey? Es que él dice que así soy yo. Que cuando hay cámaras... Ay, espérate. Pero no me habrán entendido en los de Spotify. Y yo así de... ¿Qué quiere decir? Sí, es cierto. ¿Y este pendejo no se acaba de entender nada? Ya me imagino al verga aquí manejando. Escuchándome. No, pues Josh era más... Y Drake era más... Más que... Es correcto. Más que... Es correcto. No, que yo siento que Josh era de... Ante las cámaras era más... Eh, eh... Ah, ya te entendí. Ah, más feliz, más feliz, más alegre. Más buena onda, como diría la chaviza. Y ya fuera de cámara, fuera de foco, era más... Ajá. Más serio. Ajá. Digo, y eso es lo que... Yo siento que sí. No, no, sí. Así como tunas verdes. Él dice que cuando hay cámaras, yo soy más de... ¡Hola, amigos! Y yo ni hablo así. Y es la neta. No, o sea, ahorita... Por ejemplo, Kazoo, ahorita... Ese tono de voz... Eh... Tan varonitas. Este... No, no es muy común. O sea, se la pasa triste... Este... Malo. Yo subo en Instagram que estoy triste, ¿eh? Yo no soy como todos de que solo muestra su vida feliz. Yo no soy como todos que solamente muestra cuando... Que tiene... ¿Y se te hace bien o se te hace como que ridículo? Yo no soy como que tengo una vida perfecta. Como que voy a mostrar la vida... No, yo muestro el ser humano que soy. ¿Y tú crees que eso te hace hombre? Eso me hace un ser humano. ¿Pero está bien o está mal mostrar ese tipo de contenidos? Claro que está bien. ¿Y por qué cuando yo te dije que qué iba a hacer? Yo, bueno, te dije que quiero subir videos de motivación... De motivación. Porque esas son mamadas. A la verga. Que yo sé... Yo quería hacer el Farid... El Farid... 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 Farid Dick. ¿Sí? No, no me vayan a... Farid Diek. Sí. Pero versión mexicana. Te burlaste de mí. Cabrón, él es mexicano. Ah, cabrón, ¿no era turco? No, es mexicano. Es de Monterrey. Es regio. Ah, chinga. Como el resultado. Es regio. Como el nuevo papel regio, que ahora tiene más papel y más resistente que nunca. Pero raspa. Ah, no, perdón, pero no raspa. Que ya desapareció el Charmin. ¿Te acuerdas del papel Charmin? ¿Charmin o el...? Cha, 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 cha. Charmin. Que tenía un oso. No, es el Espring. Y ahí sigue. No, no. Solamente cambió de compañía el oso. No. Conseguió chamba en otro lado y se fue. Pagan más de acá y nada más me duermo. Sí, es cierto. El otro tenía que limpiar el culo de la banda. Sí. No, en el otro se balanceaba en el papel como columbia. Ah, sí, es cierto. Y tenía familia, mamón. Y tenía familia. Vamos a hacer un fondo en el cual vamos a apoyar a los... Probablemente es la osa que atacó a Leo. ¿Cuál habrá sido? ¿Habrán apoyado a la osa, por cierto? No, no, no. Yo creo que actuó. ¿También? Actuó, sí. La hizo muy bien. Entonces debió ganar el oso, ¿no? ¿La osa? Pues es que la osa no estuvo como protagónico. Era un extra. Era un extra. Entonces deberían de hacer unos premios al mejor extra de cada película. Sí, es cierto. No hay, según yo no hay en los Oscars. Pero ¿cómo es? ¿Cómo te comunicas con la osa? ¿Cómo le dices a la osa? No te pases de verga con Leo. Él es la cara de la película. Es que hay animales muy inteligentes. Como la chimpancé que convivía con Robbie Williams. Sí. Hay animales muy inteligentes. De hecho no era la, era el chimpancé. Según yo era la. Happy. ¿Era él? Él. Si no me equivoco es Happy. O tiene un nombre así sencillo y fácil. Ok. Pues yo me acuerdo, bueno, que el chimpancé. Que por cierto, yo vi los videos. Sí se veía que es feliz. Pero aunque un pinche chimpancé. Está así buscamente. No es como que hay su puta madre. Es como que. De hecho, ese también está, no está en mi top de animales que le puedo ganar. No, no, no. Sobre todo los orangutanes. Ajá. O sea, yo siento que un gorila sí me doy el tiro. Sí. Pero un orangután no. Porque ellos muerden. Te mata, te gana. Pero sí te das el tiro. Con el chimpancé. Con el chimpancé, ni de pedo. No, 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 no. Porque eso te arranca en la cara. Sí, 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 sí. Con el gorila es como que no se va limpio. Sí. Patadita en los huevos. Se va con tu sangre manchada. Porque estaría así. Limpio no se va. Pero limpio no se va. El escupitajo, la tierra en los ojos. Pero limpio no se va el hijo puta. No, así le gana el gorila. El chimpancé, ¿no? Porque vi la película de Planeta de los simios. Y César. Yo no la he visto, fíjate. César sí se ve que sí me gana. ¿Sabes qué más siento que sí te gana? Bueno, es que cuando dicen gorila, yo el primero que pienso es el papá de Tarzán. Que no es su papá. Y al final. No es su papá. Y al final ya fue como de hijo. Ok. Porque si te das cuenta. No, ese dice era feroz. Sí, por eso te digo. Yo siento que no le ganas. Pero Tarzán le dio el tú por tú. Sí le dio combate. No, y Tarzán le ganó. Vengó la muerte de su papá. Pero con un jaguar. Con un jaguar. Yo aquí en Cancún, yo un pinche se me atravesa un jaguar. Lo mato. Sí, también. Lo mato. Sí, de los animales, sí lo pongo que sí les puedo ganar. Fácil, fácil. Patadita en los... Todos, ¿no? Todos los animales. Yo pienso que tienen huevos. No, sí le gana un jaguar. ¿Sí? Sí. Si Tarzán le ganó tú también. Sí, sí, sí. Con un pinche abrazo así. ¿Pero ya crees ahorita o crees que tienes que entrenar más? Porque Tarzán estaba... Ahorita sí le ganó el jaguar. Tarzán estaba atletico. Tengo que entrenar mínimo un año para ganar un corrida. Maybe sí. Ok, ok. Y sobre todo, cuando le hacía así el papá de Tarzán... Oh, sus pechotes, ¿no? Esos pechotes yo sentía que yo me quería dormir ahí. Así como... Sentía que estaba currucable. En los pechotes del mundo. Envidia te daba, ¿no? De la mamá de Tarzán. Sí, 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 sí. Yo dije, yo quiero ser... ¿Por qué le temen a esto? Si eso más... Eso me prende. No, no, no. Eso... Eso me... Se me hace cómodo. Como esos pechotes del papá de Tarzán se me hacían cómodos. Así como peluditos, suavecitos, no sé. Y la verdad que se cargaba también. Eso sí no salió en Disney. Ah, no, perdón. No, no, no. Perdón, perdón. Pero... Le tenía hasta cierto punto envidia a la mamá de Tarzán. De que... Ay... ¿Cómo no fui gorila? Pero hembra. Y decir... Él es mi hombre. A lo mío. Él es mi gorila. Pero para dormir... ¡Cármese, perra! Y a mi máquina, ¿no? Sí, sí. Él no me lo quitan. Porque donde pisa a Leona, no deja huella gata. Se da, se queda. Bueno, pero bueno. Mi tema era a él si le gano. No sé por qué tengo esa percepción de que... Si Tarzán le ganó, yo también, dices. Sí, sí, sí. Pero... Que por cierto, a la Jane... Nada tonta, ¿eh? Dijo, voy a adoptar al Tarzán. Así como está de tontito. Todo inocente. Porque el Tarzán era inocente. Y le dijo... Ella dijo, yo le voy a quitar la inocencia. Me lo voy a llevar a Inglaterra. Yo le voy a enseñar lo que es ser hombre. Y lo hizo, ¿no? Lo hizo hombre. Que no nos muestran, según... O no me acuerdo si había películas. Si había... Ni me enteré. Si había películas de Tarzán en Inglaterra. Sí, güey. Se llaman las aventuras de Tarzán en Inglaterra. Las aventuras de Tarzán en Inglaterra. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Bueno... Nos transformamos. Nos transformamos, sí. En realidad, es otro día. Es otro día. ¿Y saben por qué hice este experimento? ¿Tú sabes por qué estoy haciendo esto? No, no, no. De hecho, no. Porque me di cuenta en la edición que, bueno, junto con los productores, el productor ejecutivo, porque ahí estábamos en la edición de todos los que estamos involucrados en este podcast. Y vaya ahí con el que nos... Con el que nos financia. No, no, no. ¿Qué pasa? Yo nunca sería de esa empresa. Televisa te idiotiza, amigo. Pero recuerda que el dinero... Yo soy chairo. ...muda se queda. Bueno, realmente... Bueno, pero hablando de... No. Realmente nos dimos cuenta que el podcast iba a durar tres horas. Nos mamamos. Ahora sí nos mamamos. Lo cual a mí me gusta. Pero yo no sé si a ustedes igual les guste o les vaya a parecer como muy pesado tanto tiempo. Entonces decidimos dividir el podcast en dos partes. Y por eso es que ahorita podríamos cerrar con esta. Pero ¿cómo le pondrías? ¿El título? Ajá. Ah, pues ya lo veré en la edición a ver de qué hablamos. Ok, ok, ok. Ahí me avisas. Por ejemplo, el capítulo pasado no le puse los inicios de YouTube. Le puse algo que solo hablamos como un minuto de todas las dos horas, pero hablamos un minuto de ese tema. Y ese título le puse. Y por cierto, vamos a desearles feliz año nuevo, iba a decir. Vamos a desearles feliz día de la independencia. Porque hoy es día de la edición. Hoy va a ser, hoy es noche del grito. ¿Hoy es noche del grito? Sí, hoy es noche del grito. Hoy es domingo 15. Domingo 15. De septiembre. Ya lo que pasa el tiempo. Sí. Y aparte, felices porque ayer ganó el Canelo. ¿No pelea hoy? ¿No pelea el 15? No, pelea el sábado. El 14. Peleó. Ah, pendejo. Ok. No, está bien, está bien. No, ya peleó, verga. Peleó el 14. Sábado. O sea, que si de verdad perdió, vas a quedar como pendejo. No, no, no. No, no, no va a perder. Sí, sí ganó, sí ganó. Yo confío en mi Canelo. Sí ganó. Pero, aparte de eso, aparte de eso, quiero, vamos a inaugurar esta sección, nueva sección. Tú no te lo esperabas, ¿eh? Nega, negativo. Pero ahorita vas a ver, vamos a inaugurarlos, chicos, con esta nueva sección que se llama... A veces a mi amigo Kazumi se le apaga el cerebro. Bueno, mientras tanto, ¿qué te gusta a ti más de la noche del grito? A ver, ¿alguna vez has dado el grito en la noche del grito? Pero estamos hablando del grito porque cuando... Del grito de la independencia. Ah, ok, ok. No, la verdad es que no. No, no, no. Creo que yo tampoco, fíjate. No. O bueno, igual y sí. No, o sea, más que el grito solamente es como que una reunión familiar y pues hasta ahí. No, no es como que vemos al presidente tocar hoy menos a nuestro actual... No, no es cierto, no tengo nada con... Ok, ya listo. Ahora sí, hoy inauguramos la nueva sección que se llama... Bueno, yo así le puse, pero si tienes una sugerencia o si ustedes tienen una sugerencia igual le pueden decir... Preguntas profundas de internet. Ahí te va. Pero ojo, son de nuestros... ¿Son preguntas de nuestros suscriptores? No, no, no. Son preguntas que yo encontré, como dicen, navegando por la web. Navegando por la web. Surfeando por el internet. Perfecto. Ahí te va. Dice... ¿Pero cómo se llama? Tienes que hacer la voz como... Preguntas profundas de internet. Ahí te va. ¿Qué te dejó alguna pareja que hayas tenido que te haya hecho cuestionarte si estabas bien o en algo? ¿Cómo que qué me dejó? Ajá, o sea... ¿Qué te hizo replantearte? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo por si no me entendieron. Sí, sí, sí. Digamos que yo siempre he estado de acuerdo con... Que sacrifiquen animales. Es un ejemplo, es un ejemplo. Que corten este clip. Que yo he estado de acuerdo que sacrifiquen animales. Y siempre ha sido mi pensamiento. Pero un día tuve una pareja que me hizo replantearme eso. Y me di cuenta que ahora ya no estoy... Como que me hizo cambiar de opinión sobre un pensamiento... ¿Ya sea bueno o malo? Ajá, ya sea bueno o malo. Ok. A ver, tú tienes que dar una respuesta. A ver, di la tuya. En lo que formula la mía. Sí, a ver. La mía podría ser que yo estaba muy encasillado en mi forma de pensar. De que... Yo decía, por ejemplo, de que la organización no es importante. Hay que dejar fluir las cosas. Este... En todos los aspectos de que no hay que... Eras un huevón. Estar planeando. Básicamente sí. Básicamente sí. No... ¿Por qué voy a atender mi cama? Pues si de todas maneras voy a estar... Este... Voy a volver a dormirme al rato y la voy a volver a desordenar. ¿Por qué voy a arreglar mi cuarto? ¿Organizar mis cosas? No le veía sentido a eso. Y tuve una... Tuve una pareja que sí me hizo replantearme eso y me hizo cambiar esa forma de ver las cosas. Como de que dije, no mames, sí tienes razón. Ah, ok. Ya entendí. De que no... No era... No era tan sano, por así decirlo, como yo pensaba. Y de que siempre tenía mi regadero en todas partes. Tenía así como que ropa tirada. O sea, tampoco era como que mi habitación estuviera tan de la chingada. No, que sí, ¿eh? No, que verga. Sí, estaba bien pinche tirada. Pero... De hecho, ahorita que acabo de decir eso, ya no huele a lo que olía antes. Es lo que me dijeron. Ya todo, todo cambió. De una vida a nada. Mi hermana. Ya no huele lo de antes, sí. Sí. No mames. Se pasaba de verga. Ok, ok. Ya entendí tu pregunta. Yo creo que yo me iría más profundo. A ver. Profundízame. Bueno, me iría más como que más a lo... Sí, profundo se puede decir. ¿Qué aprendí o qué me dejó esta... Tal vez expareja. Que me hizo abrir... ¿Tal vez? No, tal vez. Sino que sí aprendí. No, es que dijiste tal vez expareja. O sea que... No, no, no. O que algo me dejó. O que tal vez me dejó. Ah, ok, ok. Este, no, tal vez sí tienes razón. Me dejó esta idea de... O como tú dices, estaba encasillado... A veces tenemos este error. Yo hoy en día lo veo como un error. Tal vez esté mal. Más adelante puedo decir, ¿no? Estaba equivocado esto. A lo mejor yo te hago replanteártelo y te vuelvo a hacer cambiar. Sí, fíjate. No, pero hoy en día tengo este pensamiento. Tal vez más adelante cambie. Pero bueno, hoy en día tengo el pensamiento de que... No te conviene a ti, joven de 18 para adelante. Joven o jovencita. Cualquiera de las dos, ¿eh? Niña o niño, mujer o hombre. Tener un novio, un noviazgo. Porque como hoy lo veo, es como que estás en una edad en la cual tienes que... ¿Disfrutar? Disfrutar. Ser responsable, obviamente, pero... ¿Pero qué edad dices tú? Del... Joven. Yo digo que de los 18 a los 30, bro. O sea, no estoy diciendo que... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿De los 18 a los 30 no te conviene tener novio? ¡A la madre! Sí, sí, sí. Porque creo que es una edad donde más tienes... Bueno, creo yo que de los 18 a los 25 tienes más energía. Pero... Poniéndome más piqui en el aspecto de que a los 18 si mantienes una buena vida puedes llegar... Es que a lo que voy es que siento yo que a tu edad y a mi edad no tenemos las mismas energías que cuando teníamos 24. Fíjate, no, fíjate, bueno. ¿Tú sí crees que tienes las mismas energías? Yo sí siento... Es que no me siento cansado. O sea, yo me siento igual que cuando tenía... Pues igual y 22. Pero no tienes ni las ganas ya de ir de esas energías para ir a las convenciones a grabar. Bueno, es que ya es... Yo siento motivación. Ya es como de que ya lo es... Bueno, me estoy hablando del tema. Bueno, al menos yo... Ok, ok. Yo al menos que estoy hablando de... Siento yo que no tengo las mismas energías físicas como cuando tenía 23 años. O sea, hace 5, 6 años. ¿A qué voy con esto? Bueno, ¿a qué voy con esto? Hoy en día tengo la idea de que de 18 a los 30 años es una etapa en tu vida en la cual tienes que explotar al 100% en todos los aspectos, en conocimientos, aprendizajes. Entonces, probablemente sí un desamor, pero no... Porque... No voy a decir error, pero yo creo que una de las decisiones que no estaba... Aparte no estaban en mi mente fue juntarme, ¿no? Ok, ok. Para la gente que no sabe que luego... Bueno, es que sí, ese es un gran paso. Ajá. Ese es otro. Aparte del novia... Es que vuelvo a lo mismo. El noviazgo te cierra. Te cierra. Yo lo veo así. No, bueno, ok, ok, sí. Te cierra en cierto punto. Tienes un punto. Pero, ojo, siempre y cuando tú quieras tener una pareja a tus 25, un niño a los 24, sí, ya. Cada quien. Pero yo como veo las cosas, por eso dije... Por eso digo, y repito, es como yo hoy en día veo la vida. Es que es como que una... A mí no... Yo a veces pienso y digo, no, hubiera hecho muchas cosas más. Ok, ok. Porque yo vengo de una relación, o venía de una relación de 10 años. Sí, el tuyo... Déjame... Y es como que... Paréntesis, tu respuesta es más profunda que la mía. La mía es de que me daba flojera hacer mi cuarto. O sea, es como que responsabilidad... No, yo digo que te consume mucho tiempo. Y ese tiempo lo puedes mejorar o utilizar para otras cosas mejores. No sé, como... Por ejemplo, algo que me arrepiento es... ¿Por qué no trabajé desde los 18? ¿A qué edad fue tu primer trabajo? A los 18. No, mami. No, no, no. ¿Por qué no trabajé desde más joven? Un trabajo equi donde ganara un poco de dinero y lo administraba muy bien. ¿Sí me explico? Es que... Bueno, es que es la edad. O sea, tenía que pasar. Tenía que pasar. Tenías que pensar de esa forma. Pero bueno, vuelvo al tema del noviazgo. Es como que ya tengas 40 y digas... ¿Por qué a los 30 no invertí en esto? Ándale. Lo hubiera hecho. O sea, es como... Sí, sí, sí. Lo planté a un árbol, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es a lo que voy. Al menos en el sentido de lo que me dejó mi último noviazgo es de que hoy en día pienso de que es mejor hacer las cosas y aparte conocerse a uno mismo. Esto lo aprendí muy bien de este brother ya que él me autoexploró... Él no. Él me exploró. ¿Cómo? No, no, no. Él me hizo... Pues te hizo replantearte también. Sí, ver que ahí tengo que mejorar algunas cosas. Primero, tengo que mejorar algunas cosas, como mi habla. No, tengo que mejorar algunas cosas antes de tener una relación. Sin lugar a dudas. Todos, todos. Ajá, claro. Esto va para todos. O sea, no es solo de que me gusta. Ah, pues ya. Porque... Sí, tu vida es una de la chingada. O sea, no, no, siento yo que tienes que... Esa es la idea. Es que, pero ¿sabes qué? Vuelvo también a la idea de que cuando ya esté al 100 ya puedo tener novia y no quiero llegar a ese punto, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, obviamente hay cosas... Siempre va a haber algo que mejorar. Ajá. Pero la idea es no estar tan de la chingada cuando vas a tener pareja. Es lo que yo digo, de que la idea de las personas más jóvenes es de que me gusta, pues ya, seamos novios. Ajá. Y ya en el proceso, pues ya van tropezando, van cometiendo errores y van dándose cuenta que no es tan sencillo como solo tener pareja por tener pareja. Porque a lo mejor tienes pareja para llenar un vacío. ¿Tienes esto? Porque es mucho de que mi novio o mi novia es mi red de apoyo. Pero porque a lo mejor en tu casa está de la chingada y ya después, este, pasan cosas en tu relación que lo que ya llevas cargando hace, por ejemplo, que te vuelvas quizá tóxico en tu relación. Ajá. O llevas heridas que no has sanado y que en ese proceso le vas haciendo quizá daño a la otra persona. O no sabes llevar situaciones con la otra persona. Entonces yo creo que la idea es de que puedes tratar de estar un poquito mejor y no solamente tener novio o tener novia por tenerlo. Nomás para no sentirte solo. O al menos, si tienes novia, pues solamente ser novio. O sea, disfrutarlo. Más que nada siento que, creo que es más aclarando mi pensar, desde los 18 a los 30 no juntarte. Ok. Bueno, ese sí es... Creo que ese es más. Creo que coincido más con ese. ¿Por qué? No coincido con no tener novio. No, no, no. Porque sí, vuelvo a lo mismo. Porque sí, puedes tener tu noviecillo unos... Que dure unos años, meses, no sé. No, es... Yo siempre... Fíjate. Yo desde los 22... No, es que tú entregas hasta el culo en el primer enamoramiento. Pero... Yo me casé, Jordi. A los 22 me matrimonía, Jordi. No, pero bueno, al menos eso es lo que yo pienso. Porque es que también al juntarse tienes que tener muchas cosas. Y ese es otro. Ya, bueno, de mi parte... Ya no es como que uno. O sea, no es como un noviazgo. O sea, es como que lo juntaste y es como que la responsabilidad... No, hablando del dinero, es como que tienes otra persona ya... Y es mutuo, ¿eh? Es como que uno ya depende del otro. O sea, si tú haces algo mal económicamente, pues también le vas a afectar al otro, ¿sabes? Ya no te puedes dar el gusto de decir... De puta, voy a apostar a la América y pierdes. Ajá. No pasa nada, ¿no? Pero ahora es como que esos mil barros sean para el bebé. Sí, luego te lo reclaman de que... ¿Por qué hiciste eso? Ajá, y viceversa, ¿no? Es a lo que voy. Yo siento que para... De los 18 a los 30... Ya no puedes decir, quiero mi silla gamer de 5 mil. No, porque ahora tienes la silla gamer. Cuernos, carriola, papá. Y está más cara, güey. No, bueno, ya te fuiste por el lado de tener un bebé. No, por eso digo, o sea... Todo ese tiempo, ni bebés, ni juntarte. Solamente este... Es lo recomendable. Digo, al menos que seas un pinche vato que ya a los 22 años... A menos que seas hijo de... Ajá, a menos que seas hijo de Ricardo Salinas. Cada quien, cada quien. Bueno, pero yo al menos digo que somos muy jóvenes. Somos muy jóvenes a esa edad como para estar viviendo ese estilo de vida. Que lamentablemente... Si se puede decir así, o bueno, no lamentable, sino que en épocas anteriores... Es lo que te iba a decir. Mi mamá... Y nuestros padres tuvieron esa vida. 19, 22... A los 23 ya iba para su segundo hijo, no sé, 26 a su tercer hijo. ¿Sabes? Y es como que... También ya son otros tiempos. Yo siento que fuerzan esa madurez. ¿Puede ser? Entre comillas. Y al final quizá... Quizá también como que no nos educan como nos debieron educar. Como que quizá... No nos ponen la suficiente atención. Ándale. O nos... Ajá, como que... Nos pierden de vista en algunos aspectos. Dime tú, en el caso de... No quiero decir mi mamá, pero bueno. Pero imagínate, 27 años y ya tener... Por ejemplo, mi mamá me tuvo a los 30, güey. Su quinto hijo a los 30. Eres el quinto. O sea, ¿eres Carlos Quinto? No, verga. Porque eso viene de generación, pendejo. No, porque es tu hijo el quinto. Sí, ya sé, ya sé. Pero se llama Carlos, entonces. Sí queda, güey. No, me gustó más el Mr. D. ¿Por qué Mr. D? Así me dijo un huésped. Digo... Hi, sir. My name is Daniel. I will be your waiter. Oh, Daniel. Mr. D. Siempre que me hablaba me... Mr. D, please. Tú, Ron Coke. ¿Ronco, ni verga? No, no, no. Ah, este... Imagínate, mi mamá... Qué mierda. Mi mamá a sus 30, casi, digamos, tú siendo mi papá. Porque mi mamá... Mi papá es un año menor que mi mamá. Tú me ves siendo papá. Espérame. ¿Qué dirías? No mames, pero... Estaría feliz. Estaría feliz porque llenarías ese vacío. A la vez. No, estaría feliz porque sé que tú estarías feliz de que también yo sea tío. Fíjate que yo he tenido ese pensamiento de que... Espérate. Ok, ok. Pero imagínate, mi papá que es un año menor que mi mamá. O sea, a tu edad... Imagínate tener ya cinco hijos. Te forras carácter de a huevo. Obviamente tus planes de cuando andabas solitos ya valió que eso, güey. O sea, no lo digo en mad plan, sino que... Cambian tus planes, güey. Cambian. Tiempo. Todo cambia, güey. Y es como que... Hoy en día, después de lo que... Después de que terminé con mi ex... Este, me pongo a pensar... No mames, yo ahorita no quiero un noviazgo, güey. Y menos porque estoy viendo... No, es cierto. No, sí, hoy en día no quiero un noviazgo. Quiero salir, quiero conocer, quiero... O sea, y aparte salir sin tener... Y tú me lo decías. ¿Qué? Bueno, si me dices que lo censure, Yo siempre lo censuro. ¿Qué? Pero tú me lo decías en nuestras pláticas. De que, güey, yo quiero este estilo de vida. Yo quiero poder disfrutar más de esta... Entre comillas, libertad. Se hizo canon al final. No, pues... Yo quiero llevar este estilo de vida. De que mi departamento. De que voy al gym. De que me hago mi comida, mi desayuno. Y luego salgo con amigos. Que voy a la universidad. Ah, sí, es cierto. Qué virga. Nunca pensé hablar tan profundo con... Sí, es cierto. Sí te lo dije. Que me imaginaba como... Yo decía, entonces qué vergas este bate a una puta relación. Y yo eso de que qué vergas, güey. Te conté que quería algo como los de cómo conocí a tu madre. ¿Viste esa serie? Me decís que no la viste. Sí, sí, sí. Vi como a mediados. Por mi hermano Pepe. ¿Cómo que a mediados? La mitad. La mitad, perdón. A mediados de mi edad. Ok. No, este... ¿Ves cómo es Ted? Sí, sí, sí. Que pues, bueno... Yo siempre me proyecté como Ted. No mames, estás lejísima. No, porque él sí es arquitecto y gana bien. No, pero pues es eso. Es a lo que voy... Sí, de hecho sí. Creo que siempre... Siempre atraía ese tipo de... Bueno, me gustaba ese tipo de vida. Como todo preciso. Pero ¿sabes por qué también? ¿Por qué? Probablemente en mi niñez... No ves que hoy en día cualquier mamá que te guste es por algo que no tenías en tu niñez. O te pasó en tu niñez. Por ejemplo, a ti que te gustan los penes. Tío. No es cierto. Mamá de Kazumi, esto es una pequeña broma. Porque entre comediante nos entendemos. Pero si te metes con mi familia. Don Comedias. Bueno. Bueno, es eso. Me marcó, me dejó como que ese trauma de que no, bueno. Ahorita no tengo tiempo para eso. Ok. Puedo salir con una chica que... Probablemente llenar ese vacío. Ah, sí. O llenarle el vacío. No, hace poco hablé de eso de mi amiga. Porque me habló de que había X persona en su trabajo. Que le decía, ¿por qué no salimos? No, yo no tengo, no estoy casado. Tengo una hija, pero no vivo con mi esposa y etc. Y quería salir con ella. Y pues ella le dijo, ¿por qué? Pues si solamente lo que buscas es llenar ese vacío de... Y ese vato le dijo, pues sí, básicamente sí. Digo, si no tengo responsabilidades, si no tengo como que una obligación. Es como que, pues sí, quiero estar contigo. Quiero sentirse ese amor de otra persona. Ok. Pero volvemos a lo mismo. Es como que, ¿está mal o está bien? Para mí está mal. Bueno, si busca algo serio, está mal. Si busca algo a largo plazo, está mal. No, que no, que no buscaba algo mal. No buscaba. Ah, ok, ok. No, pues entonces está... Tampoco puedo decirlo. No, no puedo decirlo. Está muy bien. Por... Porque... No, no, no. Bueno. Yo se lo dije a mi amiga. Es que yo al ser estoico, yo ya veo todo eso mal. Ah, qué puta, sí. Pero su comp... Ah, no cierro, censura si quieres esto. Este... Del fútbol, verga. Y este... No, lo que... Te pusiste rojo, verga. No, pero... Por ejemplo, yo le hablé de ese tema con mi amiga y sí le dije, pues es que básicamente es lo que... Pues lo que yo estoy haciendo, básicamente, y probablemente sí estoy llenando ese vacío, pero pues no lo veo mal, yo al menos en este momento. Pero bueno. Pues es que al final cuentas mientras... Ya para cerrar, mientras no le hagas daño a alguien, pues ya. Si te vas a hacer daño a ti... Ese es el problema. Ese es el problema. Quizá te estás haciendo solo daño a ti, pues... Ajá, que estás haciendo daño a la otra persona, probablemente. Pero bueno, eso me dejó, eso me marcó. Mi expareja. Perfecto. Pues ahí estuvo, vamos, cerramos con esta pregunta. ¿Qué te pareció esta sección? Que vamos a tener en los demás episodios esta sección, eh. Ah, estaría bien, pero... Si me hicimos una mamada, porque... No, si estuve bien, sí, está bien. Ok. ¿En dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Spotify, Instagram, TikTok y especialmente en YouTube. ¿Facebook todavía no hay? No sé a qué hora lo vas a crear. Facebook es para viejos, así que yo no consumo Facebook. ¿Tú sí? Tú vas a ir subiendo los clips. Los clips ya están... Mira, papacito, ya te hice los clips. Ya solo súbelos, te voy a decir. Yo... No te imagines que, güey, estoy subiéndolo a Instagram. Ah, verga, me salgo y luego me entro a TikTok y ahora subo el de TikTok y todo. Y es de que, verga, ahora voy a entrar ahí a Facebook. Y ya que estás ahí, hazlo, pa. No, mamá. Que te caigan 500 pesos semanales. ¿Lo harías? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ahí sí soy perro. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Por cierto, pero bueno. Esto ha sido todo, entonces. Mi nombre es Yaniel. Y yo soy Kaz. Cuídense mucho. Este, dejamos los links en la descripción. ¿Sí dijiste que nos pueden escuchar en Spotify? Sí, dije Spotify. Fue el primero. Nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden ver TikTok, Instagram. Y principalmente en YouTube. Mi nombre es Daniel. Y yo soy Kaz. Y esto fue Así se rompe la galleta. Vámonos.